Este helado quedó delicioso y es súper fácil de hacer. Vamos a la receta. Empezamos haciendo un caramelo con una taza de azúcar y media taza de agua. A esto también le ponemos 100 gramos de margarina y lo dejamos cocinar aproximadamente unos 8 minutos para que se derrita y haga un almíbar delicioso. Dejamos cocinar hasta que se formen unas burbujitas. Este es el almíbar que necesitamos espesito ya un poquito. Aparte en la licuadora vamos a poner dos tazas de agua. Las medimos ahí con la misma licuadora y vamos a poner una taza de leche en polvo. Ahí vamos a poner nuestro almíbar que acabamos de hacer con la mantequilla. Si no se ha derretido bien no pasa nada, que eso está igual calientico, calientico. Licuamos aproximadamente un minutico. Vamos a parar la licuadora, movemos las paredes por si acaso la leche se ha pegado y volvemos a licuar hasta que nos quede bien mezclado. Le vamos a aplicar una cucharadita de extracto de vainilla y maíz pira. Yo le puse aproximadamente dos tazas de maíz pira, si ustedes quieren con más bien puedan, si quieren con menos también. Lo licuamos muy bien. A mí me gusta dejarle el maíz o las pepitas, lo que le salga para darle crocancia, pero si a ustedes no les gusta sentirlo lo podemos colar. Vamos a ponerlo en una tacita metálica ojalá y en el congelador por lo menos unas 10 horas. Bien tapado ojalá para que no coja olores o sabores de otras cosas que tengan en la nevera. Y está listo para disfrutar. Lo moví, lo moví para desprenderlo y para que quede un poquito más cremoso. Queda delicioso, delicioso. Lo vamos a servir y a disfrutar. Súper fácil, lo pueden hacer de un día para otro y ya lo tienen listo. De pronto sí quedó con muchas pepitas de maíz, entonces pues es mejor colarlo porque a veces le salen a unos granitos y eso no le gusta a todo el mundo. A mí sí, pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Quieranse mucho, cuídense mucho. Adiós.